Estamos muy contentos por el triunfo, que fue un triunfo que lo construimos entre la gran mayoría de las y los coahuilenses. Logramos pasar de una alianza político-partidista a un frente ciudadano, invencible, y eso nos permitió tener la votación más alta en la historia. Y bueno, como te decía en un principio, muy contentos de este resultado, muy agradecidos con las y los coahuilenses, pero sobre todo sumamente comprometidos. Queremos empezar los primeros 100 días con todo a tambor batiente. Y vamos a empezar a profundizar en estos días, a partir de la última semana de junio, vamos a instalar unas mesas ejecutivas. Vamos a conservar las cosas buenas que tenemos. Hay que ver cuáles son las cosas buenas, que son muchas, pero al mismo tiempo, que innovamos y que cambiamos para mejorar. De eso se va a tratar esta etapa del plan ejecutivo y de las mesas ejecutivas, que nos van a dar mucha luz y mucha información de cómo hacer las cosas de la mejor manera posible. Para pasar de nuestra oferta política, que fue la que presentamos en campaña, con 10 ejes, con decenas de propuestas, a nuestro plan ejecutivo para cumplir los compromisos de campaña y que los vamos a empezar a cumplir a partir de que tomemos protesta. Entonces hay que profundizar de aquí a entonces en los qué, los cómo, los cuándo, los cuantos, para darle ruta y una buena dirección a estos compromisos. El mejor legado que puedo dejar es que lo que dije en campaña lo cumplamos y que nuestra gente siga teniendo mejor calidad de vida y que Coahuila se consolide como uno de los mejores estados de México para vivir con nuestras familias. Eso es a lo que aspiramos.